A partir de hoy las aerolíneas ecuatorianas deberán compensar a los pasajeros por los retrasos y cancelaciones de vuelos. Así lo dispuso la Dirección de Aviación Civil. Pamela Romero con los detalles. El incumplimiento de itinerarios de vuelo de las aerolíneas nacionales será sancionado. Las aerolíneas deberán compensar a los pasajeros de varias formas. Las aerolíneas estarán obligadas a dar un esquema de compensaciones entre devolución de valores económicos, reconocimiento de hospedaje, movilización, alimentación, entre otros. Además las aerolíneas pagarán una multa económica en caso de incumplimiento. Si es que son casos repetitivos van de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil o hasta 10 mil. Así que en ese sentido no nos pesará la mano para aplicar lo que dice la ley en favor al usuario. El sistema de compensación también incluye la posibilidad de que el pasajero use otra aerolínea pese a que el boleto aéreo sea de otra compañía. Se lo va a aplicar en un proceso paulatino que es el puente aéreo. En este momento entramos con un proceso de libre endoso y con el libre endoso ustedes van a poder subirse en cualquiera de las aeronaves, en cualquiera de las aerolíneas sin necesidad de tener una justificación de retraso o cancelación. Mientras que en caso de accidentes, la Dirección de Aviación Civil aseguró que las aerolíneas tienen la obligación de tener un seguro tanto para la aeronave como para los pasajeros y deberá ser aplicado. En Quito, Pamela Romero, Ecovisa.